Y lo dice una persona que tiene la capacidad de modificar a través del BOE nuestra legislación y que apunta que los demás no caben. O sea, atención a la dinámica dictatorial de estos señores. Yo quiero que veamos dos momentos que explican perfectamente lo ocurrido. Luego vamos a hablar con Alfredo Perdiguero y nos va a contar la parte policial. Ya les adelanto lo mismo que les estaba explicando antes. La policía desde el mismo domingo mantenía dudas. Una persona a la cual le han destrozado una parte del cuerpo, le han mutilado, le han agredido de esa manera, una de dos o no denuncia, o denuncia inmediatamente. Es muy extraño que pasen cinco horas hasta denunciar. ¿Vale? Primer punto llamativo. Lo segundo, obviamente, si tú estás en una de las zonas más transitadas a plena luz del día, en una hora punta, es muy extraño que nadie haya visto nada más y nada menos que a ocho personas encapuchadas. ¿Que se encapucharon después en el portal? Bueno, la policía fue al portal. ¿Qué ocurría en el portal? El portal tendrá unos 12 metros cuadrados, no tiene más. Tiene dos puertas en los bajos, dos puertas de madera antiguas, los tabiques son antiguos. Vamos, básicamente, tú tiras una canica en ese portal y lo escucha perfectamente hasta la persona del cuarto. Nadie, ni de las dos manos que estaban en los bajos, escuchó absolutamente nada. Nadie vio nada. Nadie vio llegar a ocho personas ni encapuchadas ni sin escapuchar, porque otra de las versiones era que se podrían haber encapuchado, que se podrían haber camuflado dentro del portal. Nadie lo vio. No había espacio físico, literalmente, para que eso se pudiera hacer. Bueno, todo esto la policía se empieza a dar cuenta de ello entre el mismo domingo, lunes y martes. Por eso tienen mucha importancia los dos momentos en los cuales lanza el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, sus principales acusaciones contra Vox. La primera de ellas, atención, 7 del 9 a las 20 horas, el martes. El martes, antes de que se supiera el miércoles que definitivamente asume el falso denunciante, que esa denuncia se la había inventado, este señor ya estaba lanzando las siguientes acusaciones. Vamos a escucharlas. Repito, el 7, martes, 20 horas, cadena SER. La policía va a determinar quiénes son y cómo ha actuado. ¿Todavía no hay detenidos, deduzco de sus palabras, tampoco identificados? Todavía, que a mí me conste, no hay, pero no demos más datos. Lo que tienen que tener claro es que tenemos al día de hoy los medios de investigación necesarios y precisos para evidentemente proceder a la identificación. ¿Van a identificar y detener a quién? Si la policía le estaba diciendo a ese momento que ya habían hecho. El trabajo de campo y que no habían detectado ni una sola persona que hubiese visto nada parecido a lo que afirmaba el denunciante. Que ninguno de los vecinos había escuchado absolutamente nada. Que no había habido ningún ruido, ninguna imagen. Que estaban comprobando las cámaras, ¿vale? Ahora les voy a dar otra pista. Que estaban comprobando las cámaras, pero que no había habido por el momento ni una grabación de vídeo de nadie de nada extraño. Ni una denuncia, ni una llamada a los servicios policiales, ni a los servicios de emergencias sanitarias. Nada de nada. Si esos señores existían, eran como el vapor. Iban sin que nadie los viera. Eso era lo que ya le habían dicho. Y a esas alturas, a estas alturas, ya le habían dicho que la policía tenía abierta una línea de investigación por posible denuncia falsa. Lo han escuchado ustedes, ¿verdad? Según él, la policía ya está a punto de identificarlos y detenerlos. ¿A quién? ¿A quién? Se lo estaba inventando. Pero vamos al segundo día, ¿vale? Once y cuarto de la mañana, el miércoles 8 de septiembre, ¿vale? Este señor afirma lo que van a escuchar en unos momentos. Bueno, a las ocho, ocho y media de la mañana, la policía ya le pasa reporte de que ya ha revisado las imágenes de todas las cámaras que hay en las cercanías de ese portal. Ni una sola imagen captada de nada parecido a lo que afirmaba la denuncia. Ni ocho personas ni encapuchadas ni sin encapuchar. Ni cuatro, ni seis, ni con actitud peligrosa ni no peligrosa. Ni con pintas de salir de un portal corriendo. Nada que se pareciera a lo que decía la denuncia. En ese momento, repito, antes de esta entrevista, por cierto, en una televisión pública, 8, 8.30 de la mañana, ya se le afirma, ya se le asegura al señor Marlaska, cuidado, no es que tengamos abierta una línea de investigación por posible denuncia falsa, es que la línea prioritaria de investigación es denuncia falsa. Y le comunican al propio ministro, vamos a hacer las interrogaciones, las testificales que sean necesarias con este señor, con el denunciante, porque estamos convencidos de que se va a venir abajo. Le hicieron cuatro testificales, cuatro declaraciones, a la cuarta justo después de la hora de comer, ya directamente se derrumba y admite que se lo había inventado. Repito, desde las 8 de la mañana tenía conocimiento el ministro Marlaska de que en las cámaras que habían grabado las escenas en esa calle no había absolutamente nada parecido a lo denunciado. Escuchen lo que él asegura, desde las 8 hasta las 11, tres horas después. Los autores de estos hechos a los que has hecho referencia como de cualquier otro, evidentemente, antes o después tendrán que responder ante la justicia. Sobre eso le pregunto, decía al inicio de este informativo, que la policía está mirando las cámaras de seguridad, está buscando testigos, vaya, está investigando esa agresión para encontrar esos ocho encapuchados que atacaron a este chico en Malasaña. ¿Cómo sigue la investigación? Pues la investigación sigue en los términos que has referido. Los hechos, la denuncia y las primeras diligencias practicadas del atestado fue puesto en conocimiento ya de la autoridad judicial y en esos parámetros seguimos avanzando en la investigación, investigación complicada, compleja por sus propias características, pero en ese sentido, teniendo en cuenta posibles testigos, las cámaras de seguridad de las inmediaciones al lugar donde sucedieron los hechos, las antenas de telefonía móvil, es decir, todas las medidas de investigación posibles y que son muchas con las que cuentan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso digo que antes o después los hechos quedan definitivamente definidos y los autores identificados y esperemos que antes que tarde puestos a disposición judicial. Todo mentira. Y lo digo con conocimiento de causa porque hacia las 10, 10 y cuarto de la mañana, es decir, una hora antes de esta entrevista yo personalmente recibo una llamada y se me explica que efectivamente las cámaras no tienen ninguna imagen parecida. ¿No lo sabía el ministro? El ministro del Interior no lo sabía, pero al igual que yo, otras personas, otros periodistas, al igual que yo, otros policías. Él no lo sabía. ¿Él que encargó un dispositivo de comunicación permanente con la brigada policial que lo estaba investigando para tener información instantánea cada 20, 30 minutos de todo lo que estuviese pasando? ¿Él no lo sabía? Porque él obligó a tener ese sistema de reporte. Los mandos tenían que recabarlo de los agentes y los mandos tenían que reenviárselo a él. ¿Él no lo sabía? Por cierto, es muy habitual que te intereses tanto por un caso y el resto de delitos que ocurren en España. ¿Qué pasa? ¿Que no los puede utilizar políticamente? Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Buenas noches. Vamos con las tintas bastante cargadas. Si no quiero yo meterte en un follón, Alfredo, sabes que te tengo un cariño tremendo, un cariño, un respeto y una admiración absoluta. Y no te quiero meter en un follón. Pero, ¿qué opinión o qué sensación tienes después de lo que hemos visto? O sea, yo lo que he contado es mi experiencia personal. Lo que he contado es lo que nosotros íbamos teniendo conocimiento directamente de fuentes policiales. Marlaska no lo sabía o Marlaska estaba mintiendo porque quería utilizarlo políticamente y ya está. Yo, Carlos,